Comenzamos con esta eración Mira aquí te voy a explicar como es que abro el Cubase O sea cuando ya después de que lo descargues te va a aparecer este icono, el Cubase Le das doble clic y esperas a que te cargue Ahí está cargando todos los plugins, todos los recursos y todo Los aguantas un ratito, en algunas computadoras tarda dependiendo del procesador que tengas Porque si es algo pesado, tiene muchos complementos Y aquí ya lo está abriendo Aquí esta ventana que apareció Como yo ya he trabajado varios proyectos aquí Me va a aparecer esto, bueno esas son canciones que ya he hecho Pero a ti te va a aparecer nuevo y creo que nada más dos opciones Nuevo, tu le vas a dar el nuevo, como no tienes nada y le das abrir selección Te va a abrir una ventana para empezar a trabajar uno Ah bueno este ya lo tenía guardado así Pero si no le das aquí y le das nuevo proyecto A ti te va a aparecer así vacío Esto te va a aparecer cuando abras la ventana Le das aceptar Yo hice una carpeta en el escritorio Ya tu decides si meterlos ahí Ya yo la tengo aquí designada, tu además le das a aceptar Te va a aparecer así en blanco la pantalla Eso es lo que te va a aparecer al momento de que tu abras por primera vez tu programa Después le vas a dar clic derecho Para empezar a trabajar le tienes que dar añadir pista de audio Ahí decides cuantos canales le quieres dar Por lo regular yo trabajo con 6 Y te abre los canales Esto es necesario que lo tengas desactivado para poder grabar Ya que si lo activas Te capta la voz o sonido de la misma computadora, el compresor y todo el ventilador Para grabarlo Lo tienes que dar acá Debe estar seleccionado estos Y este Por ejemplo aquí quieres grabar algo Le das rec Y ahí se ve como está Grabando la voz de lo que estoy hablando Para pararlo simplemente le puedes dar aquí O con la tecla de space La de espacio En tu teclado le aprietas Y se detiene Ya para reproducirlo Solamente lo regresas Y le das otra vez play con el mismo de espacio Le das rec Y ahí se ve como es Y ahí se Estoy grabando la voz de lo que estoy hablando Para pararlo simplemente le puedes dar aquí O con la tecla de space La de espacio En tu teclado le aprietas Ahí está Eso ya quedó ahí grabado Es la forma que vas grabando Por ejemplo si quieres grabar tu guitarra Procura de que siempre estés en lugares Que no se escuche mucho ruido Y le das grabar Y empiezas a tocar Y ya con eso le cambias de canal Y conforme en que canal estés Acá puedes grabar otra cosa Le das aquí Continúas ahí Puedes grabar encima Aquí yo puedo seguir hablando Y puedo seguir grabando Todo eso puedes ir grabando Puedes seguir hablando 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 Y se sigue grabando ahí Ya puedes Por ejemplo esta puede ser una pista Y esta puede ser la voz Cuando estés cantando Esto azul que está aquí Es lo importante Para cuando quieras ya exportar Todo el audio junto Por ejemplo aquí puede haber una pista Aquí puede haber otro instrumento Otra voz Otra voz Otra voz Ya cuando quieras juntar esto Te vas a ir a Archivo Para le vas a poner Exportar Exportar Le tienes que poner mezcla de audio Ya cuando le das ahí Te avienta esta ventana Aquí como este fue el último proyecto Que yo hice Tiene mi nombre Y aquí le pones Siempre te va a salir en este formato Porque no tengo el crack Para que salga en formato mp3 Este es el formato normal Windows Media Audio Player Y a este Le pones el nombre Aquí a donde quieres que lo guarde En este caso está aquí en mi escritorio En pantalla Y nada más le pones crear Exportar Perdón Que es aquí Y ya te lo empiezas a exportar En mp3 Pero mira Si lo quieres exportar En este caso No se va a poder Porque ya tiene el nombre Es algo importante Que esto Contorno azul Siempre lo tengas Esto te va a abarcar Hasta donde tú quieras Que dure la canción Por ejemplo Hasta aquí Que fue la última grabación Aquí Y nada más te graba De aquí Aquí Te exporta Ya todo eso demás Porque si lo dejas al revés O haces esto O está así Nunca te va a poder exportar nada Siempre tiene que estar en azul O sea hacia acá A ver Ya Con esto Hay mucho más cosas En estas partes Aquí Intersecciones Es donde pones tú Los efectos De las voces Instrumentos Y todo Aquí Delay Distorsión Dinámicas Todos estos son efectos Que le puedes poner Yo por el regular No los uso Uso este Solamente lo que es el Para el coro La modulación Esta Coro Para cuando grabas Le das este efecto A cada canal Este efecto Es importante Si tienes seleccionado Este canal Así que se vea En color Más gris Claro O este Si tú estás así Y le das aquí Solamente el efecto Te lo va a hacer En este canal En este canal Que ves aquí Porque es el que está seleccionado Ya le das Cualquier efecto De esto Y ya te lo aplicas Solamente en ese canal O lo que hayas grabado En ese canal Y esto Yo no lo entiendo A todo Pero pues Lo básico Y este Y acá pues Te marca el tiempo Aquí le puedes subir Volumen O bajar Esto lo puedes quitar Yo casi no lo uso Pero aquí te dice El tiempo El ¿Cómo se llama? El ritmo que lleva También a 120 El tiempo ¿Cómo se llama? Y eso yo siempre lo cierro Para trabajar bien Y aquí Te guarda los proyectos Y aquí Mira te voy a mostrar Un proyecto Que ya tengo hecho Ahí está cargando los canales Ese ya es como queda Una grabación Siempre hasta arriba Procura poner la pista Porque Para que no te sature Aquí le voy a dar Reproducir Ahí como ves Está todo en azul Solo quitar la canción Le doy play Estas son mis voces Estas dos Y estos dos apoyos Y aunque venga el dinero Y a tener un traje Que vuelva a vivir la vida Con el grau Yo le contesto Ya no sé qué hizo Pues más o menos Así como yo lo tengo Estructurado Aquí no sé Por qué no se puede abrir Todo Ahí está Pero así es como queda Hasta aquí Como ves hasta aquí Ya tengo marcado Lo que es la canción Use siete Siete canales La pista Los audios Que yo grabé Todo esto Ya tú lo Depende como los quieres grabar Aquí yo metí apoyos Y aquí yo metí voces Y coros Ya aquí otra vez Realces Y nada más Es como yo los hago Para presentar Bueno Una idea El proyecto Voy a cerrarlo Para guardarte Mandarte el video Estamos viendo el canal Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video